Música Da igual lo que tengas siempre quiero más Soy de los que saben lo que quieren No soy por la vida, solo medio gas Me gustas porque no sé quién eres Esta carretera no sé a dónde vas Escúchame, solo tú decides si te vienes A veces si te quedas, te quedas atrás Ofende quien puede, no quien quiere No esperas que pases y haces lo mismo de siempre Nada va a cambiar No pierdas el tiempo como el resto de la gente No seas uno más Toda la vida escuchando lo que debo hacer No quieres cambiarme, mejor déjame Tengo un plan y muchas cosas por hacer Todo el mundo viene cuando todo me va bien ¿Dónde estabas tú cuando todo iba mal? Ya no tengo tiempo para perdonar Tengo lo que digas, no quiero escuchar Soy de los que sabe cuando mienten No sé de la muerte, no le temo a na' Te gusto porque soy diferente Que más da el destino la casualidad Lo único que importa es lo que tengo enfrente A veces si lo piensas no sucederá Pierda el que no lucha por lo que siente Me siento tan solo rodeado de tanta gente Será una señal Hagas lo que hagas, hazlo de corazón siempre Y a quien no le guste, quítalo de enfrente Toda la vida escuchando lo que debo hacer No quieres cambiarme, mejor déjame Tengo un plan y muchas cosas por hacer Todo el mundo viene cuando todo me va bien ¿Dónde estabas tú cuando todo iba mal? Ya no tengo tiempo para perdonar Ya no tengo tiempo Da igual lo que hagas, te señalarán Da igual lo que tengas, te lo quitarán Algo de dinero y mucho amor pa' dar Una casa humilde pero junto al mar Dile que me he ido, que ahora pienso en mí Que estoy harto de mirar, pasar mi tren No sé a dónde voy pero ya estoy feliz Que riegue las plantas, que le vaya bien Toda la vida escuchando lo que debo hacer No quieras cambiarme, mejor déjame Tengo un plan y muchas cosas por hacer Todo el mundo viene cuando todo me va bien ¿Dónde estabas tú cuando todo iba mal? Ya no tengo tiempo para perdonar Toda la vida escuchando lo que debo hacer No quieras cambiarme, mejor déjame Tengo un plan y muchas cosas por hacer Todo el mundo viene cuando todo me va bien ¿Dónde estabas tú cuando todo iba mal? Ya no tengo tiempo para perdonar No tengo tiempo para perdonar No tengo tiempo para perdonar Lo que tal lo voy a hacer Todo el mundo viene cuando todo iba a hacer